Ven a mi muñeca, vamos a hacer el amor Ven a mi muñeca, vamos a tomar alcohol Vamos a bañarnos, empaparnos en jabón El día está nublado y a tu lado aquí estoy yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Ven a mi muñeca, vamos a tomar alcohol Préndete un cigarro, dices me pongo mamón Vamos por caguamas y se disfrutan mejor El día está nublado y a tu lado aquí estoy yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo ¿A qué sirve hablar? No te quiero ver, de qué sirve verte si no No te puedo tener aquí Y verte así Tu cara me sale, tus ojitos ver ¿De qué sirve eso si solo quieres coger? No te quiero ver, de qué sirve No te quiero ver, de qué sirve No te quiero hablar, no te quiero hablar Se paró una camioneta Juntito donde él volvió y habrá Y abrió la puerta y un tipo de negro De ella bajaba, le brillaban las alajas Que rutilo le miraba Que suelten la tabla Que suelten la tabla